...bajo las estrellas, la primera noche de 2023. Yo siempre destaco que este ciclo viene hace muchísimos años y realmente todas las gestiones municipales lo han sostenido. Así que para nosotros también es un placer darle continuidad a este ciclo tan hermoso y tan familiero y venir un domingo al anfiteatro a ver una película con este escenario, con toda la propuesta que tiene el Parque Urquiza que realmente es bellísimo. Así que hoy empezamos primero con un corto del Fischer ganador y después con la película Yo, Nena, Yo, Princesa que es una de las películas que el año pasado fue así como una de las más importantes ya que tiene una temática muy fuerte y muy en boga de lo que es la historia de la niña trans, digamos. Así que felices por poder proyectar esta película e invitar a toda la familia que ya está llegando, se está llenando el anfiteatro. Pero esa es la propuesta de activar verano que empezó ayer justamente con música en el anfiteatro que hubo más de 2.000 personas, hermosa noche, hermosas las propuestas musicales y también destacar que todo esto lo podemos hacer también con provincia, con cultura provincia, con cultura de nación y con el guiar que los domingos venimos a trabajar exclusivamente con ellos que tienen esta pantalla bellísima y un equipo hermoso. Así que realmente contenta por todo lo que empezó y todo lo que viene, que viene un montón. Así que estén atentos a las páginas del municipio donde está toda la agenda detallada. Me parece muy bien, muy bueno. Ojalá que se siga haciendo porque está muy bueno. Es la primera vez que vengo y bueno, re bien. Me parece fantástico invitar a todos los paranaenses y turistas que están visitando nuestra ciudad. Yo agradezco porque todos los años cuando hay eventos acá, yo vengo. La verdad que es muy lindo, hay que disfrutarlo. La verdad que es muy buena propuesta y este es un lugar espectacular. Así que la gente que venga y que lo disfrute.